¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de este subconfiable latido de simio, un espacio para los libros, para la literatura, perdón, donde recomendamos lo que hemos leído, lo que nos ha apasionado, hacemos aquí una pequeña crítica, análisis de lo que nos ha parecido tal o cual libro, tal o cual autor, y les doy mucho gusto con ustedes compartirlo. Bueno, antes que nada les agradezco que nos vean, que nos sigan, que compartan este video, que se hayan suscrito a este canal, a cada uno de ustedes, un poquito más de 300 suscriptores, cada uno de ustedes, suscriptores y suscriptoras, les agradezco mucho por haberlo hecho, por seguirnos, por ver los videos, de verdad es un agradecimiento a la distancia, encarecidamente los abrazo a la distancia. Bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, y hoy vamos a hablar de un poeta, de un poeta, y hoy quiero retomar de nueva cuenta, algo más nuestro, algo más nuestro, a otro poeta de Chiapas, a un poeta de Chiapas, que creo, desde mi punto de vista y de muchos críticos y académicos, que necesita ser revalorado, pero revalorado a nivel nacional, porque a nivel local es un poeta bastante conocido, reconocido, valorado por su obra. Y ahorita vamos a hablar brevemente de quién fue o qué escribió en No Cancino, Casa Onda. En No Cancino, Casa Onda, y aquí tengo este ejemplar, que se llama Ciertas Canciones y Otros Poemas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y que tiene, que es la selección de otra escritora, de otra poeta, Elba Macías. Es como una pequeña antología de la obra de este gran poeta chiapaneco, En No Cancino, Casa Onda. Y leyendo, releyendo este libro, fui anotando algunas partes importantes que me parecen sustanciales recalcar que No Cancino, Casa Onda, digamos que viene de esa misma generación o tiene esa misma importancia, más bien, que poetas o escritores como Jaime Sabines y Rosario Castellano. A ese nivel de importancia está su poesía, porque realmente en su tiempo, los que lo conocieron, los que estuvieron en su tiempo y convivieron y vieron su obra, a viva voz, mientras él estuvo vivo, es que era un poeta sumamente popular. Al nivel de Jaime Sabines, era un poeta bastante popular, incluso tiene un poema muy famoso aquí en Chiapas, que precisamente es El Canto a Chiapas. El Canto a Chiapas es una obra muy conocida, incluso llegaba, aquí nos dice que ese texto era leído en todas las escuelas, era parte de la cultura popular, era reclamado en las escuelas, dice aquí. Y porque era importante también, porque se asemejaba, por ejemplo, a Sabines, porque, y cuando ustedes lo lean, porque su lenguaje era ese lenguaje cotidiano, el que nos sabe, el que hablamos día a día, ese lenguaje popular, ese lenguaje coloquial, e incluso el escritor José Emilio Pacheco dice en la introducción de este, de este libro que, que no cancino cazahonda conquistó el uso del lenguaje coloquial en la poesía mexicana. ¿Por qué? Porque su, su, su poesía es una conversación con lo cotidiano, eh, con quien, con quien tú estás hablando, ¿no? Entendemos esa forma cuando leemos a Sabines, que es un lenguaje, y su poesía es cotidiana, es un lenguaje cotidiano, pero no por eso es menos valioso, ¿no? En lo cotidiano, eh, al utilizar ese lenguaje coloquial cotidiano, obviamente tiene que estar la poesía, ¿no? La musicalidad, la, la profundidad, del ritmo, todas las imágenes, las figuras retóricas, ¿no? Y el buen uso es, eh, a través del talento, obviamente, y la disciplina, y las lecturas, hacen y transforman ese lenguaje cotidiano en poesía. Esa poesía que tú lees y que tú escuchas, por ejemplo, en voz de Sabines, que son palabras que tú reconoces de inmediato, ¿no? Que son palabras, eh, más, eh, cercanas a, a los que no son, por ejemplo, lectores, o que no analizan el lenguaje a profundidad, que tú reconoces, ¿no? En un poeta como Jaime Sabines, dices, ah, yo entiendo este poema, ¿no? Porque me está hablando a mí. Ese tipo de conversación es también lo que logra, eh, eh, en lo cancino cazahonda, ¿no? Un gran poeta que yo, eh, personalmente, eh, leí, digamos, leí un poco tarde, ya más, ya más grande, ¿no? En mi juventud, eh, pero, sin embargo, yo creo que lo, lo, nunca se llega a leer tarde a alguien o no se conoce a alguien, eh, algún escritor, en, por, por la edad más, eh, por muy grande que sea de edad, ¿no? Porque creo que eso carece realmente de importancia para descubrir a un poeta, ¿no? Eh, y decía el mismo, eh, no cancino cazahonda que la poesía, eh, es, era uno, es un oficio de juventud, ¿no? Yo creo que más bien la poesía se puede escribir tanto de joven, de adulto, de, de anciano, yo creo que la juventud, yo creo que se podría referir más bien a ese brillo, a esa energía, a esa vitalidad que tiene la, la juventud y transportarlo a la poesía, a la palabra, al lenguaje, a lo que nos transmite. Yo creo que ahí, eh, desde mi punto de vista, es cuando, eh, la poesía debe mantenerse joven, ¿no? Bueno, eh, y bueno, y, y como decía, el no cancino cazahonda, pues no es, digamos, un poeta de vanguardia como tal, ¿no? No tiene versos, eh, de ese temple, ¿no? Que son pura superficie, sino que son profundos, son incluso filosóficos, son conversacionales, ¿no? De, de experiencia, de, incluso como de consejo, ¿no? Son muy, son muy interesantes, eh, ¿por qué? Porque cancino cazahonda, eh, analizando y releyendo sus, sus poemas, eh, cancino cazahonda te habla, te cuenta, incluso te deja, quizás solo, eh, tal vez sin querer o no sabemos la intención que tuvo el poeta, te deja algunas lecciones para la vida, ¿no? Incluso para tener los pies, los pies sobre la tierra, eh, por eso decimos que, y dicen los críticos que nos recuerda mucho a Sabine, ¿no? Recordemos esa frase ya a veces que se volvió un poco, eh, trillada, ¿no? Por tanto decirlo, de repetirlo, de que Sabine decía que no era un poeta, sino que era un peatón, ¿no? Eh, y aquí yo puedo decir que el no cancino cazahonda, cazahonda, perdón, era un ciudadano del pueblo, era un, una persona del pueblo, un poeta del pueblo también, del pueblo chapaneco, pero como repito y como decía al principio, un poeta que también debe leer todo México, es un poeta sumamente importante, no lo digo porque es chiapaneco, sino realmente, si les gusta Jaime Sabines y la poesía también de Rosario Castellanos, que son las cumbres de la, de la literatura chiapaneca, les va, les puede gustar, les puede llamar la atención, un poeta como en no cancino cazahonda, eh, y yo creo que cazahonda quizás no se enfundó en esa vestimenta, en esa apariencia de poeta, ¿no? La de que en estos tiempos está muy de moda, entre comillas, decir yo soy poeta, ¿no? Y yo me he preguntado a veces, ¿qué te hace poeta? ¿no? O sea, realmente, ¿qué te hace poeta? ¿por qué dices ser poeta? ¿no? Tu obra, eh, lo que escribes es poesía o únicamente tu, tu forma de ser denota vanidad, ¿no? Y tienes una obra hueca, ¿no? Una obra que no se sostiene por sí misma, ¿no? Es lo que yo me pregunto, no estoy juzgando a nadie. Aquí en Chiapas y en México, supongo también, hay muy buenos poetas vivos, jóvenes, que sí tienen una obra sostenida, eh, incluso poderosa, ¿no? Que te transmite algo, la poesía tiene que transmitir, tiene que decirte algo, tiene que conmoverte, golpearte, cachetearte, latiguearte, no sé, una forma de mover tu, la forma interna de tu ser, es lo que tiene que ser la, lo que tiene que hacer la poesía, ¿no? No únicamente estar llenando de metáforas y metáforas, ¿no? Cargando de, de un lenguaje barroco que no te transmite nada, ¿no? Pero que ser es muy bueno, es muy técnico al utilizar los símiles, el hiperbatón, etcétera, las figuras retóricas, ¿no? Es muy bueno, pero es un poeta técnico, ¿no? Aparte de eso, obviamente tienes que tener, eh, llegar al lector, creo que es la parte más difícil, ¿no? De, de un poeta y que realmente ser un poeta, ¿no? El que escribe poesía, el que vive la poesía, eh, ya no hay aquellos poetas míticos, poetas mitológicos de antes que hemos leído alguna vez como Arthur Rombaud, eh, los poetas malditos franceses, un poeta, eh, otro poeta también novelista como Bukowski, por ejemplo, arrebatado en el vicio, es poetas que hemos leído de una juventud extraviada que no importaba nada más, más que únicamente llevar, como decía Bolaño, llevar una vida de poeta, ¿no? Que sería llevar una vida de poeta, una vida desarraigada, eh, muchos podrían decir irresponsable, ¿no? No sé, no lo creo del todo, pero bueno, vivir por la literatura, vivir por la poesía, es una idea muy romántica, obviamente, en estos tiempos, porque uno tiene que ganarse el pan, ¿no? Pero uno puede ser poeta, ¿no? Escribir poesía que tenga calidad literaria, poesía que tenga valía y esos versos, esos poemas, perdón, se sostengan y que tengan calidad. Y bueno, y aquí calidad literaria encontramos en Enoch Cancino Casahonda, porque lo lees y sus palabras retumban, sus palabras te dejan, como decía, lecciones de vida, pero te transmiten ese ritmo, esa musicalidad, ese, eh, ¿cómo les podría decir? Esa maravilla del lenguaje cotidiano. Obviamente no todo es cotidiano, pero sí, muchas veces, eh, te está hablando, te está contando algo, ¿no? Y eso es lo importante que un poeta como Enoch Cancino Casahonda te pueda, te pueda transmitir. Yo digo, y con todo respeto, y con una conclusión de este video y de este autor, que lo he leído, no he leído todo obviamente, y se han hecho estudios aquí en Chiapas justamente de la obra de Cancino Casahonda, que digamos que yo me imagino a Enoch Cancino Casahonda como el sabio de algunos pueblos de la costa de Chiapas, ¿no? Un poeta, un poeta sabio, un poeta anciano, que tú ibas a escucharlos, a hablar de sus, de su vida, eh, de lo que había hecho en su vida, de las lecciones, de una, con una musicalidad y un discurso que te atrapaba, que eso se da únicamente en los pueblos, ¿no? Eh, que tú llegas, eh, a los pueblos con las personas ancianas y te van contando todo lo que han vivido, que, que ven el cielo, ¿no? Y observan las nubes y dicen, este, este, este año va a ser buena temporada de cosecha o de lluvia, ¿no? Con solo ver el cielo eso se me hace sumamente poético, ¿no? Porque no son meteorólogos, no son científicos, únicamente con ver el cielo ellos sabían, los ancianos, eh, del campo, ¿no? Que iba a ser un buen año de cosechas eso se me hace una figura sumamente poética, ¿no? Y que no necesita mayor, eh, vanguardismo, digamos, en palabras ni palabras rebuscadas, ¿no? Esa imagen se me hace sumamente poética, ¿no? Y, 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 y ese lenguaje coloquial, ¿no? Es el lenguaje cotidiano, es lo que nos transmite y lo que escribe en Noc Cancino Casahonda, gran poeta chiapaneco no lo comparo con Sabines, claro que no, simplemente a ese nivel de importancia, eh, es, y, eh, es porque no fue, es el Noc Cancino Casahonda, eh, que sí es valorado y leído, como les digo y lo repito, aquí en Chiapas, pero creo que también debería ser conocido en otras partes de México conocer a los poetas, a los buenos escritores que escriben en las, en lo que se llaman estados de provincia, ¿no? en esos estados que no, muchas veces no se voltea a ver, sino, normalmente los, los escritores más importantes pues son de, de la capital, de sus alrededores, del norte, ¿no? pero bueno, en todo México creo que hay muchos escritores muy buenos, eh, que están escondidos porque no se les, no, no se ha volteado a ver, eh, o hay poetas que se van abriendo camino a través de una obra valerosa, de una obra valiente, pero también, lo más importante, una obra de calidad una obra que vale la pena leer, una obra que se está haciendo, que se está escribiendo y que muchas veces la poesía, eh, o los libros de poesía, no me acuerdo quién dijo que no eran un negocio editorial, y es la verdad, en estos tiempos, eh, los libros de poesía no son, eh, un negocio editorial como tal, ¿no? eh, claro que hay grandes nombres, ¿no? que sí, que pueden publicar, que se van, que se pueden reeditar la poesía completa de, de algunos autores, pero yo creo que la, el ser poeta hoy en día es una, es una lucha valerosa, es una, eh, eh, es una carrera valiente que se enfrentan día a día los poetas, ¿no? yo respeto a los verdaderos poetas, ¿no? a los que a pesar de todo, a los que, a pesar de la, de que les niegan en la publicación, de que les niegan los espacios, ¿no? están ahí escribiendo en una habitación oscura, eh, a veces con carencias o viviendo de otra cosa, pero escribiendo poesía y también lo mismo sucede con la narrativa, tienen sus trabajos, están sobreviviendo, viviendo día a día, pero están escribiendo y están leyendo mucho, sobre todo antes de escribir hay que ponerse a leer y a ponerse a leer mucho, eso es yo lo que siempre he creído, antes de leer, de escribir, tienes que saber leer, tienes que leer mucho y no importa que no te publiquen, no importa ser, no ser reconocido o poco conocido, no importa, tú sigue escribiendo, lo importante es seguir escribiendo, es, pueden llamarle una idea romántica, no importa, quieres ser escritor, quieres ser poeta, escribe, ponte a escribir, con disciplina, con dedicación, eh, ser autocrítico y posiblemente alguno de tus amigos lee lo que ha escrito, no, enséñaselos, ser receptivo de las críticas porque a veces la vanidad, la vanidad y el ego no nos permiten ser, no nos permiten ser autocríticos y hay que aprender a serlo, entonces, eh, a los escritores jóvenes que se van abriendo camino, aquí los alentamos, ojalá nos lleguen también algunos libros de ellos, nos gustaría leerlos, y a los clásicos, a los del canon, como dicen, también los tenemos que leer porque de ellos hemos aprendido nosotros, o han aprendido otros, no a escribir, aunque cada quien con su propio estilo. Y, bueno, ya no alargo más este video, la recomendación de hoy, en No Cancino Cazahonda, cualquiera de sus libros, aquí tengo la versión de ciertas canciones y otros poemas, de la selección de Elba Macías, editado por el Fondo de Cultura Económica. Si ven, libros de No Cancino Cazahonda, se van a deleitar con este poeta de la cotidianidad, un poeta de la conversación, un poeta cercano, un poeta que es como si escucharas a tu abuelo, o a tu bisabuelo, que tuve la oportunidad, la vez con la vida, de haber tenido, escuchado y hablado con mis bisabuelos, o mi abuelo, algún bisabuelo y bisabuela, escuchar esas anécdotas de otros tiempos, su otra visión distinta, serán, o como decía Carlos Fuentes, ya para cerrar, Carlos Fuentes decía que las abuelitas son las mejores novelistas, eso es lo que decía Carlos Fuentes, y puede que tenga razón, esos poetas de la cotidianidad, del pueblo, de los más cercanos, entonces, invitados a leer a No Cancino Cazahonda, gracias por ver este video, les repito, dame tu like, comenta si así deseas, comparte el video y suscríbete, y les agradezco a cada uno de los suscriptores por vernos, y nos vemos en una próxima ocasión, en este su confiable, y honesto, y a veces irreverente, latidos de simio. Adiós.